Tenemos que hablar de otro siniestro vial, en este caso una combi, un minibus, que llevaba a policías con destino a esta capital provincial, perdió una de sus ruedas. Esto ocurrió también en la jornada de ayer, cuando se registró en la ruta 22, este vehículo perdió su rueda y de acuerdo a lo que trascendió, iban en planos policiales, que cuando pasó estaban a la altura de Darwin, debían llegar, insisto, aquí a Viedma para realizar un curso de motoristas que se les asignó, tenían una capacitación que comenzaba en el día de hoy, y en pleno viaje ocurrió esta situación. El caso no pasó a mayores porque quien conducía este vehículo notó que había alguna dificultad en esa rueda trasera y cuando intentó parar en la banquina, antes de terminar de frenar, la rueda se desprendió. Además, dicen que cruzó gran parte de la ruta y que podría haber provocado otro accidente, y que por suerte, en ese momento, no venía ningún otro vehículo y no impactó contra nada, que estuviésemos que estar lamentando algo peor a esta altura de los hechos. Más allá, que repito, si no hubiese sido porque el conductor se percató de la situación e intentó parar en la banquina, quizás si venía en velocidad plena, la cosa hubiese sido aún mucho más compleja. Por supuesto que, como ocurre en este tipo de casos también, el agente del Consejo de Bienestar Policial, que mantiene desde hace larga data un conflicto por reclamos a las autoridades provinciales y a la Jefatura Policía, responsabilizaron de esta situación al jefe Osvaldo Tellería y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, denunciaron que el transporte llevaba exceso de pasajeros con uniformados supuestamente sentados en el piso sobre sus bolsos, en lo que dejaron trascender. Y después hay distintas conjeturas, si realmente el vehículo se rompió o, si en todo caso no, fue alguna otra situación en la que se dio que perdió una de sus ruedas.